Hola a todas, bienvenida a CETAR España Film Festival, un festival enfocado a cultura, interculturalidad, diversidad e inclusión y sus interseccionalidad con los derechos humanos y, por supuesto, usando la herramienta del cine. Ya como lo sabéis, este año el lema es Tendiendo puentes, creando diálogos en la diversidad virtual. Por lo tanto, hoy vamos a tender un puente entre España y Italia, pasando por la compañera Mauro. Mauro, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Papa. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también a CETAR Mate, que no hemos conocido antes, pero ya se puso en contacto conmigo para preparar, para decidir cómo presentar el libro. Muchísimas gracias todavía por la oportunidad y yo he vivido por algunos meses en España y pienso que mi vida España es el país que he visitado más. Así que siempre tengo una conexión con España y estoy muy feliz de estar con vosotros. Y espero también que mi español sea bastante bueno, que me pueda entender y si no estará un poquito de Italia, español y italiano, algo así, en el cual caso no sea comprensible, por favor, traducirlo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Mauro, porque yo pienso que tu castellano, tu español es muy, muy bueno. Y quiero también agradecerle a Zita Maite, nuestra estimada moderadora, que va a realmente presentar a Maura y también presentar la sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Y Zita, adelante. Encantado. Muchas gracias, Papa, por darme la palabra y bienvenida, Mauro, en este festival de Sietar. Es una ocasión muy especial porque hoy celebramos el día de San Jordi aquí en Barcelona, de Cataluña, y poder presentar un libro en este día, pues es realmente, es muy, muy genial. Pues os presento, Mauro, ella es formadora intercultural, especializada en la diversidad, inclusión y sostenibilidad. Ella misma es docente en la Universidad Católica de Milán. Y cuando empezó este proyecto, me comentó que todavía era presidente de Sietar Italia. Habéis trabajado varios años en este proyecto, o mucho tiempo en este proyecto, y hoy vas a presentar el libro, que solo es una parte de todo el proyecto, lo que significaba este Feeding Italian. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste o qué consistía este proyecto? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, lo voy a hacer. Y lo que voy a subrayar también, que este proyecto nació como un proyecto que pensaba de utilizar los lenguajes del arte, así que me hace muchas gracias presentarlo dentro de un festival de cine, que es otro lenguaje artístico, que se desarrolló después de la fotografía como lenguaje más complejo de la fotografía, pero claramente foto y cine están muy conectados como lenguajes, ¿no? Y también los libros en general son una forma, una forma de encuentros, ¿no? De encuentros interculturales. El lector, mientras lee, hace un diálogo con su mismo y también puede encontrar los personajes de los libros y tener un diálogo también con ellos. Y así que estás perfecto, ¿no? Que el día dedicado al libro vamos a hacer esta presentación con todos estos lenguajes. Es verdad que el libro Feeling Italia fue el resultado de un proyecto que nació en el 2018. Voy a presentar a las autoras del libro y también a las coordinadoras del libro. Estamos yo y mi compañera Bettina Gerke. Ella es alemana, viviendo en Italia por muchísimo tiempo y ella también está en el network de Sietar desde hace muchísimo tiempo, antes que Sietar Italia existía. Y la idea de las dos era de desarrollar algo conectado con el entrenamiento intercultural, menos intelectuales, más basado, focalizado en un lenguaje que podría ser más emotivo, más emocional y más analógico. Que podía hablar directamente a las emociones. Y esto fue el proyecto. Fue basado sobre una idea que había compartido conmigo, probablemente muchísimos de vosotros has conocido a Pari Namazi, que fue una de las entonces presidentas de Sietar Europa. Y en aquella época, yo estaba presidente de Sietar Italia, ella era la presidenta de Sietar Europa. Y durante un meeting a Bruxelles, ella compartió conmigo un proyecto que su organización había desarrollado sobre la comunidad de sirianos. De sirianos, sí, perdón, 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 no de siria, pero que de irán, porque ella es iraniana. Y con su organización, con la organización no profit de su organización, habían desarrollado este concurso fotográfico lanzado dentro de la comunidad de iranianos en el mundo, de una diáspora que es muy importante en el mundo, a través de sus conexiones, habían pedido a ellos que también, si ellos no vivían más en Irán, le pedían lo que significaba para ellos ser iranianos. Y estaba tan entusiasta de este proyecto, que su idea era de compartir el conocimiento proyectual de este mismo proyecto, dentro de varios estados de Sietar, porque ella pensó que la misma cosa se podría hacer como proyecto para desarrollar el sentimiento de membership, de estar dentro de Sietar como miembros a nivel local. Porque pienso que vosotros habéis la experiencia que siempre es difícil desarrollar el sentimiento de membership de los miembros de Sietar, como la gente quiere participar. Y nada, ella compartí conmigo toda la idea y sobre todo compartí conmigo las fases de las actividades del proyecto y algunas plataformas digitales que habían utilizado para lanzar el concurso de foto. Así que nosotros hemos hecho exactamente lo mismo en términos de fases de los proyectos. Así que fue, házeme mirar si estaba... ¿Cuántas fotos habéis recibido? No, 2019 fue... No, hemos terminado, así que estaba justo. Hemos empezado a hablar de este proyecto, era en mayo, marzo, mayo de 2018. Y hemos lanzado el proyecto, el concurso, el primer de octubre de 2018. Con el primer término, dentro del 12 de diciembre. Pero lo que ocurrió es que muchísima gente no había pedido de sacar fotos durante el periodo de Navidad. Porque por mucha gente, sobre todo que vivía en los extranjeros, para ellos sentirse italiano era participar a la fiesta de Navidad. Así que querían sacar las fotos durante la Navidad. Y hemos exceso el término del concurso el 7 de enero de 2019, exactamente. ¿Cuántas fotos hemos recibido? Fue una sorpresa, Zita. Porque hemos recibido más de 600 fotos. ¡Guau! Fue muchísimo para nosotros. Porque en el libro... En el libro tenemos... Entraron 89. 89 puntos, exactamente. Porque en el concurso lo que hemos pedido era de enviarnos o una foto, o un proyecto fotográfico que podía incluir dentro de una hasta cinco fotos, explicándonos a través del proyecto fotográfico y además a través de la narración, una descripción de parte del fotógrafo, de lo que significaba por ellos no ser italiano, pero sentirse italiano. Esto fue un constructo que hemos pensado muchísimo porque cuando hablamos del... El nuestro proyecto al final, aún se habla de la sociedad italiana, es un proyecto sobre el significado de la identidad. ¿Qué es la identidad? Y la identidad, sobre todo hoy en día, en sociedades más y más globales, donde hay más movilidad humanos, por varias razones. Hay claramente migrantes de trabajo laboral, hay refugiados, hay expatriados, hay estudiantes internacionales, hay más y más gente que vive en varios países por varias razones hoy en día. Así que el concepto de la identidad, hoy en día, más que nunca, es un concepto muy dinámico, es muy fluido, no es algo de estático. Y el sentimiento de apartenencia, se dice, de apartenencia, de belonging, de apartenencia, el sentimiento de apartenencia es un sentimiento que está conectado probablemente a situaciones muy específicas, no es algo de fijo. Tú te puedes sentir, por ejemplo, hago mi ejemplo, yo cuando tengo la posibilidad de hablar o de conversar en español, tengo algo que me acuerda mi experiencia en España y un poquito, claramente no soy española, pero un poquito me siento española. Es interesante que lo que dices de este dinamismo, yo creo que viviendo en otro país durante un tiempo prolongado, digamos, más de cinco años, diez años, volviendo a nuestro propio país, ahí vemos que iba avanzando, que sí que hay un movimiento, con migración, sin migración, es que cada país, los valores, el comportamiento va avanzando, va cambiando continuamente. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y por eso nuestra pregunta no era qué significa para ti ser italiano, pero qué significa para ti sentirte italiano. Así que había este verbo que para nosotros es una diferencia muy importante en el constructo socio-construccionista de la identidad, que podría ser dependiente de las situaciones relacionadas, ¿no? Y nada, lanzamos este concurso. Algo que tengo que decir, si en el cual caso habéis la intención de replicar un proyecto como este, ya sé que claramente habéis hecho algo de parecido durante la pandemia, porque papá Bala lanzó un proyecto de foto que estaba genial. pero para nosotros, para poder desarrollar este proyecto fue fundamental construir un partenariado con partners que habían conocimiento, por ejemplo, de foto y de concurso fotográfico, porque nosotros nunca hemos hecho un concurso y no teníamos criterios para elegir las fotos más buenas, por ejemplo, por ejemplo, y también necesitamos dinero para desarrollar las varias actividades. Así que estos fueron los partners del proyecto y, por ejemplo, hemos constituido una juría, unos jurados, un consejo de jurados, que estaba compuesto desde expertos de fotos. Hemos tenido el Museo de la Fotografía Contemporánea de Milán, que es el único museo contemporáneo de Italia, que era uno de los partners técnicos del proyecto. Hemos tenido organizaciones expertas en comunicación visiva, visual, agencias de publicidad, interculturalistas, claramente, y qué más. Y eso, expertos de fotos, de comunicación visual y interculturalistas. Y los jurados eran de nacionalidad diferentes, también el consejo de los jurados era muy multicultural, desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista del idioma. Así que, desde más de 600 fotos que hemos recibido, 234, si no me acuerdo mal, fotógrafos, amatorial y profesional, han contestado a nuestro concurso. Hubiéramos puesto tres premios en dinero. Al primero hemos dado como 1.500 euros, al segundo 1.000 euros y al tercero 500 euros. Así que había una motivación, además de la idea, había una motivación económica para participar. Pero para nosotros fue una sorpresa la cantidad de imágenes de todo el mundo que hemos recibido. Un tercero de los fotógrafos que han contestado no viven en Italia. Viven en otros países afuera de Italia y, por alguna razón, han tenido conexión con Italia. O habían descendencia de familia italiana, o habían vivido en Italia, o estaban interesados por cualquier razón. Porque, además de la pregunta de las fotos y del texto, hemos pedido algunas preguntas sobre la experiencia intercultural de cada fotógrafo. Porque la idea era también de hacer una, una, ¿cómo se dice? Una encuesta, una, una encuesta, una, 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 una research. Una investigación. Una investigación, gracias. Una investigación sobre qué habían contestado qué. Al final no hemos, no, no, ahora no tenemos el tiempo, el dinero para investigarlo tanto, pero son datos que los tenemos. Bueno. Pues, las preguntas que hemos pedido en nuestra, en nuestro concurso fueron estos cuatro. ¿Quiénes son los italianos hoy? ¿Cuáles son los comportamientos, los lugares, las situaciones, las actividades o los símbolos que evocan la italianidad? ¿Cuáles son los elementos de continuidad con el pasado que permiten percibir o ser percibidos como italianos? ¿Cuáles son las transformaciones en curso en una Italia que evoluciona en un contexto global? Porque como, no, porque los que esperábamos era que la mayoría de las personas no habrían contestado con fotos de comida, de café, de estereotipos. Y para recibir fotos que podrían adicionar algo a los estereotipos, hemos preguntado algunas preguntas un poco más particular, como por ejemplo, ¿cuáles son en tu visión los elementos de innovación en la sociedad hoy en día que es una sociedad global? Y nada, y al final lo que hemos recibido fue que la mayoría de las fotos que hemos recibido es una idea de una Italia muy romántica. La Italia de la Dolce Vita, la Italia de las películas de los 50s o muchísimas comidas. Hemos recibido un montón de fotos de comida. Pero hemos recibido también otras tipologías de fotos. Y así que lo que ha hecho, lo que los jurados han hecho fue seleccionar las mejores fotos por un criterio estético, la más modita, pero también para las fotos que eran más representativas, no solamente de los estereotipos, pero también de los elementos de innovación de nuestra sociedad. Así. Desde el punto de vista de texto, porque ellos tenían que añadir sus reflexiones también. Sí, sí, sí. Voy a enseñar el libro. Perdonáis que no lo había aquí, pero lo tengo aquí cerca. Esto es el libro. Hay los proyectos y hay también la descripción de los fotógrafos. Así que lo que hemos hecho después que los jurados han seleccionado 89 fotos y 24 proyectos fotográficos, lo que yo y Bettina hemos hecho fue categorizar estos 24 proyectos en categorías y ponerlas en capítulos en consideración del tema de las fotos, pero también de los textos, de las narraciones de los autores. Y hemos dividido. Creo que estamos perdiendo a Maura, pero quizás está conectado. Ah, sí. Y hemos dividido el libro en cuatro capítulos. El primero se llama la identidad tradicional. El segundo, la identidad en mudanza, la identidad en cambio. El tercero, la identidad local, global y local. No, la hemos llamado, no la identidad, pero que la de challenges, los retos, los retos, los retos locales. Y el cuarto capítulo, lo hemos llamado las identidades multiculturales. Y nuestros objetivos en esta división y a través del libro, era, como estaba diciendo, estimular un diálogo para desarrollar competencias interculturales y también la ciudadanía global. Y por eso, los cuatro capítulos están así categorizados. Pues, empiezo a enseñaros algunas fotos, porque he hablado muchísimo, pero hasta ahora no he enseñado ni una, una fotos. Y lo que voy a hacer, voy a enseñar las fotos, no todas, pero una buena parte de las fotos que están en el primero capítulo, que se llama la identidad tradicional. Y lo que voy a pediros es reflexionar sobre cuál proyecto fotográfico para vosotros más representa el sentimiento de qué significa sentirse italianos para vosotros. ¿Ok? Voy a empezar. Hasta por ahora no voy a decir nada, y en la eventualidad voy a contestar y a contar los cuentos de las fotos después. Y ya está. Voy a ir atrás. ¿Cuál es para vosotros el objeto que más es representativo de lo que significa sentirse italianos para vosotros? No sé si hay algunas contestaciones o si queréis empezar vosotros, Zita o Papa. Bueno, si puede empezar, para mí, es de primero con la pasta. Además, ahí según las regiones, diversos tipos de pasta. Bueno, es una cosa básica de vuestra cultura, ¿no? Sí. De comer, de estar juntos. Conozco un bloque que está buscando ahora abuelas, señoras muy mayores que están preparando pasta y son unos minutos geniales. Realmente con qué facilidad, qué tipo de comidas están creando. Es increíble. Bien, vamos a ver algunos otros. Claro, yo voy a intentar también cogiendo cómo el conductor lo que ha dicho Zita Mate, porque es verdad que la pizza ya es en todo el lado del mundo y es italiana desde la pasta. Yo voy a intentar ir un poquito más en lo que puede ser el coche. Sí, creo que es un Fiat, ¿no? El Fiat que también es... Aquí lo hay. Sí. Sí, sí, sí. La 500, esta es la 500 original. Sí, sí. Pero ahora es también mucho más bonito porque ahora hay un nuevo modelo de la 500. Claro, pero hoy es la 500 más panzi, ¿no? Más llamativa. Más italiano, más guay. Tarde o temprano, alguien nos salvará. Claro. Tarde o temprano, alguien nos salvará. Claro. Vamos a ver si hay alguien. Renato, ¿para ti cuál es lo que más representa? Para mí representa la de la peregrinación, la del ámbito religioso. Este, este, la procesión. La procesión. La procesión de la Semana Santa. Exactamente. Y me evoca cuando mi papá estuvo en Gaby Ligure, en Carrocio, vivíamos, y era típico festejar la Semana Santa y sacar a pasear al santo de Carrocio a través de estas procesiones, que son muy populares y participan prácticamente de todo el pueblo. Claro, pero eso es algo que nos compartimos, ¿no? Entre italianos y españoles seguramente que la procesión de la Semana Santa es la cosa más importante durante el año en España también, ¿no? También, también, sí. Bien. Esta es una procesión de, claro, de la Semana Santa, que se hace cada año. Claro, como cada Semana Santa, pero se hace en la zona de Francia Corta. No sé si conocéis la zona de Francia Corta. Es muy famosa por el vino, por el champagnes de Francia Corta. Es una zona de uva. Es muy famosa y también es una zona muy turística y de calidad de turismo y no gastronómico, claramente. Y claramente la Semana Santa es una fiesta religiosa, de religión, pero que está basada sobre la fiesta para el ingreso en la primavera y para esperar un buen recolto de la agricultura. Y eso, sí. Es muy tradicional. Tenemos esta, la foto representa esta, pero claro, en cada pueblo hay una Semana Santa diferente, es conectado con la tradición y la radiz del lugar donde la hacen. Sí, eso, claro, eso habéis elegido los estereotipos. Claro, no se puede hablar de Italia sin hablar de comida y de pasta. Y así que, de hecho, esta foto, nuestro consejo de jurados no ha podido eliminarla. Una foto de pasta que claramente representa nuestra cultura, es la primera foto de lo que hemos llamado la identidad tradicional. Y sí, se ve cada región con su pasta, ¿no? La verdad que en Italia, y se conoce muy bien la cultura italiana, se sabe que la calidad de pasta es diferente, no solamente de región en región, pero de ciudad en ciudad. Cada ciudad, cada provincia, tiene su tradición en o gastronómica, como lo mismo pasa en España, claramente, pero para nosotros la pasta es muy importante. Y también esta es una foto muy buena de publicidad, ¿no? Una foto con un estilo muy comercial, bien hecha, y por eso a los jurados les ha gustado oponerla. Luego, esa de tarde o temprano alguien nos salvará, habla del hecho que los italianos muchas veces no están proactivos en la dirección de los cambios. Y siempre esperan, y siempre esperan que alguien puede ser alguien de personas, o alguien como Dios, o como la suerte, o como algo de exterior, que le ayuden. Y en todas estas fotos hay alguien sentado o esperando que algo vaya a ocurrir. Y luego, pues esta, ninguno lo ha elegido de vosotros, por lo menos, pero esa, Sensi Lorente, es de Sevilla. Y ella, Sensi Lorente, es una fotógrafa muy conocida en el ambiente de las fotos de moda. Y ella ha estudiado en Florencia, y de Florencia se ha tomado el estilo del Renacimiento, y este estilo ha impactado a ella en la... en portray, en los retratos. En retratos. De hecho, ella también en la foto de moda hace muchos retratos con un estilo, con la luz, como veis, que se inspira al Renacimiento Florentino. Y eso, para ella, sentirse italiano, está conectado con este sentimiento del arte, de la belleza, y claramente con su experiencia de Renacimiento Florentino. Así que, aquí hay una española enamorada del arte de Italia. Y luego, pues esto, a mí me encanta este proyecto, siempre cuento sobre este proyecto, porque esta camilla, Figuino Sheade, es brasiliana, ítalo-brasiliana, así que es una brasiliana de descendencia italiana, como hay muchísimo, claramente. Que ha sacado estas fotos en su primer viaje de conocimientos de su raíz. Así que se fue a Calabria, porque su familia, su segunda, tercera generación era de Calabria, y siempre había... siempre escuchaba los cuentos de su abuela sobre la vida de Italia y de Calabria. Y cuando ella llegó a Calabria, claramente su experiencia estaba impactada, filtrada de los cuentos de la abuela. Pero cuando participó con su familia de Calabria a hacer la salsa, la salsa de tomate, que es una tradición del sur, que se hace durante el verano, cada año. Para ella fue toda una descubierta, porque, por ejemplo, lo que dice en su cuento es que primero nunca se esperaba que la salsa de tomate es algo que se hace una vez al año, porque hay un verano y hay un invierno, y durante el verano se toman los tomates para conservarlos por el invierno. Porque en Brasil no hay cuatro estaciones, claramente hay... Los tomates lo hay siempre, en italiano lo hay siempre. Y luego nunca se habría esperado que en verano en Calabria hacía tan calor como lo que vivió, porque era un calor desmasiado por lo que poteba imaginar ella. Y tercero, este calor se adicionaba al calor del fuego para calentar las botellas de salsa. Y luego, si miráis aquí, hay este hombre con las habanitas, las zapatillas habanitas, que son de Brasil, están hechas en Brasil. Y ella nunca se habría esperado de encontrar la habanita que los italianos usaban las habanitas. Y nada, el cuento es verdad, una experiencia intercultural, ¿no? Y lo que esperaba no era exactamente lo que ha encontrado y lo que ha encontrado la sorprendió muchísimo. Y también eso habla de una tradición que está muy difundida todavía, sobre todo en el sur de Italia. Estos son los cuentos de familia. Esto se intitula La familia y momento mei. Momento mei sería como los recordidos del momento. Y son dítico. Dítico sería siempre hay una foto de un miembro de la familia, de Valentina, Valentina de Santis. Valentina ha buscado atrás, voltando de un viaje muy largo, ha sentido la necesidad de descubrir más de su familia. Porque se dio cuenta que no sabía mucho de su familia. Así que, voltando de este viaje, quise descubrir más de su raíz. Y buscó en su casa fotos viejas de los miembros de su familia. Y buscó también, ¿cómo se llaman estos en español? Tienen un nombre, objetos que están, objetos del miembro de la familia. Así que sacó la foto de una foto con el objeto del personaje de las fotos. Y son todos recuerdos de su familia. Y claramente la familia es algo de muy importante en Italia, ¿no? Y esto está aquí también. Esto ya se lo conté, esto se lo conté. Sí. Y aquí, pues, ¿por qué hemos llamado la identidad italiana tradicional? Porque claramente el primer conocimiento de cada cultura es un conocimiento, es un conocimiento que pasa a través de los estereotipos. Porque es la primera forma de conocimientos que tenemos. Y es imposible hablar de una cultura, de una identidad cultural sin hablar de estereotipos, ¿no? Porque claramente hacemos generalizaciones. Así que el estereotipos no es algo solamente de cognitivo, que lo hay o no lo hay, o es algo de negativo, pero es una forma de narrar de tu propia cultura. Claramente el cine, el lenguaje del cine, de hecho, siempre ha hablado de estos temas que le enseñó a través de este proyecto fotográfico, ¿no? Piensa la familia, ¿no? Piensa el cine de los 50's, todo, la familia es la cosa más importante. Así que estos temas de la identidad tradicional son temas de los cuales ya hemos escuchado muchísimo. y siempre probablemente escucharemos cuando alguien habla sobre la identidad cultural italiana. Y son estereotipos, pero también son forma narrativa de hablar de la cultura italiana y son forma narrativa de hacer experiencia de la cultura italiana. Lo que significa que si vosotros venís en Italia, es claro que queréis hacer la experiencia de comer las diferentes pastas, porque sabéis que esto es algo típico de la cultura italiana. Y nada, eso, también lo que nos hemos dado cuenta que la primera vez que hemos enseñado los proyectos de este capítulo a miembros de la generación de millennials, ellos nos contestaron italianos, pero yo no me encuentro totalmente en esta identidad. Si yo pienso a mí como italiana, no pienso en estos temas, pienso, sí, un poquito los pienso en estos temas, pero seguramente no todos. Así que es muy posible que alguien se encuentre en este tema para definirse italianos, pero también es muy posible que alguien no se encuentre para nada o se encuentre solamente hasta un cierto punto. De hecho, en el segundo capítulo le hemos llamado identidades en movimiento. Lo que hemos recibido son fotos o proyectos fotográficos que no hablan de elementos de la identidad, pero nos hablan de los procesos de cómo se construye una identidad. Y, por ejemplo, esta es la más, la que a mí me encanta más porque es el tema de los confines. Y, claramente, hablando de identidad y de identidad en las relaciones interculturales, los confines siempre son muebles, ¿no? No es algo de fijo, pero es algo de dinámico. En particular, estas fotos son fotos de los confines de entre Lombardia, que es la región donde está Milán, y Suiza. ¿Suiza? Suiza. Suiza, donde no hay un borde, no hay pared, no hay un confín físico, pero claramente es una zona, es un área de confín, ¿no? Donde se sabe. y el autor, ya como infantino, en su cuento dice, hay zona donde los confines no son tan importantes, porque se vive en zonas donde siempre se ha vivido dentro de los confines. y para las personas que suelen vivir en este tipo de zona sin confines, no es tan importante definirse italianos o o suizo. Para ellos no es importante porque siempre han vivido de un lado y lo otro. Y lo mismo es lo que pasa por muchísima gente que hoy en día vive en manera más por gente que vive en su vida mucha mudancia por varias razones. Donde es muy posible que definirse de manera rígida o fija no es para ellos importante. Se pueden sentir más global o se puede sentir dependiente de la situación con una identidad o con otra. Así que eso es la metáfora también para construir una identidad siempre más multicultural que es capaz de cambiar también o de vivir o de sentir su identidad dependiente de la situación. Pero eso nos introduce también el tema de la identidad global porque lo que es muy importante es entender que tener una identidad global no significa no tener apartenencia o no sentir apartenencia. quien tiene una ciudadanía global son personas que se sienten responsables y toma decisión o participa al contexto local donde viven. Aún dentro de algunos años se muda en otros países pero se informan participan toman decisiones no solamente disfruta de la oportunidad de viaje pero también dejan de manera responsable algo en donde viven es claro o porque aquí hay un riesgo. Me parece que lo que estás negando esta temporalidad que hay una temporalidad en este tipo de vida cuando uno muda de un país al otro está en movimiento pero dentro de esta temporalidad mantener como si fuera para siempre dentro de los límites y luego ir cambiando cambiando el enfoque conseguir esta responsabilidad como si deberías guardar todo y viviendo como si quedaras siempre en este sitio no pensar en el fin y en el principio también tomarás una responsabilidad por donde vive porque aquí en la literatura hay una diferencia dentro las personas cosmopolitas y los ciudadanos globales y las personas cosmopolitas tienen el riesgo de viajar y nunca sentirse parte o miembro o responsable por donde viven porque disfrutan de la oportunidad pero sin de verdadera vivirla sin sentirse parte o responsable por lo que hacen con una distancia política los ciudadanos globales se sienten responsables por el contexto local teniendo con una visión también global de lo que ocurre en el sitio local nada es una introducción de hecho aquí no tengo otras fotos pero otra manera de construir la identidad podría ser para opuestos qué significa para opuestos es muy posible que que hay personas que en algunos contextos se sienten mucho tradicionales y en otros contextos viven de manera muy que no es tradicionales es muy posible que hay una diferencia de cómo vivir los elementos de la identidad y también si eso podría parecer que es un opuesto los opuestos conviven dentro de nuestro mismo y lo otro era lo que hemos llamado no tengo aquí fotos lo siento pero hemos puesto una otra manera de construir la identidad que tiene que ver con la sincretismo cultural lo que hemos llamado sincretismo cultural que es un fenómeno que se conoce muy bien para sobre todo conectado con el sincretismo religioso en Brasil donde han tomado los animistas han tomado símbolos de la religión católica dándole un significado que no es lo propio de la religión católica pero han transformado el significado del símbolo en significados que tienen sentido en su propia cultura así que los símbolos son igual pero hay un cambio de valor y de significado al mismo símbolo y esto pasa hoy en día con muchos migrantes que viven en Italia también las fiestas religiosas por ejemplo hay muchísimas hay fotos de fiestas religiosas de por ejemplo de la fiesta de las fiestas marianas en Italia hay un grupo católico muy devotos a María y hay en la zona de Boloña fiestas marianas donde participa la comunidad eritrea y esto es seguro que la comunidad eritrea no puede dar lo mismo significado a esta fiesta de cómo lo hacen los marianos seguramente han tomado la fiesta para participar a la fiesta pero lo hacen con significado que es muy diferente de lo que hacemos nosotros así que esto es un ejemplo de sincretismo cultural y otro había el sincretismo cultural también puede pasar de entre géneros y de entre generaciones y hay una foto que es un símbolo de la foto de Italia de tres colores rojo blanco y verde cada foto tiene una situación muy específica por ejemplo la última que es la roja con hay tres mujeres de la cual no se ve la cara y que están tomando están comiendo alrededor de una mesa y la chica que no has no has expedido estas fotos dice algunos años atrás alrededor de una mesa siempre había un hombre y era muy popular que era el hombre lo que hablaba más alrededor de la mesa hoy en día es más posible que el hombre no está más alrededor de la mesa hay mujeres y ellas se pasan las palabras así que esto es otro ejemplo de sincretismo cultural de entre generaciones y géneros también misma situación con significados que es diferentes de lo que se hacía hace algunos años pues y esta yo pienso que esta es muy fuerte desde el punto de vista emocional ¿cuáles son los cuentos para vosotros de estas fotos? pues se ve el título pero currículum de jóvenes que bueno que plantean su vida en un sitio a donde se llega en barco o en avión sí así que tenemos es muy fuerte porque claramente en Italia se habla mucho de las migraciones laborales que llega a Italia pero no se habla mucho de las migraciones de los jóvenes que han dejado nuestro país porque no buscan las oportunidades que quieren a Italia tenemos una migración juvenil de los milenios que es una de las más altas en el mundo y se van afuera a buscar trabajo así que eso es como otra migración con el barco una migración de de joven con competencia muy alta muy especializada y que no no buscan lo que quieren aquí y eso lo hemos puesto en la en el reto reto challenges en el reto en el reto en el reto locales porque las migraciones es uno de los retos global no es un problema solamente italiano no es una no es ni pues es un problema pero también es un fenómeno más que un problema es algo que ocurre y que no podemos parar y claramente un ciudadano del mundo tienes conocimiento de este fenómeno y intenta a solucionarlo por lo que puede nosotros pensábamos sobre todo a director a futuro director pensamos una formación intercultural es para joven que pueden en su carrera desarrollar a una posición de manejo y donde también podrían tomar decisiones sobre temas que son temas locales y también locales que pensáis de esta historia cuál es el cuento detrás de esta foto que pensáis una abuela con la nieta podría ser las diferentes generaciones también entre generaciones otras personas cuál es la idea qué pensáis cuál es el cuento que está atrás de estas fotos Renato tú que eres un experto de cines probablemente tendrías que ser experto de cuentos no cuál es el cuento detrás de estas fotos para mí puede simbolizar la experiencia la tradición y la inocencia también la inocencia de la niña y de el involucramiento de dos culturas puede ser el abrazo de intergeneracional intergeneracional y cultural también sí no sé si hay otras personas que quieren compartir lo que piensan ellos sino os muestro se se llama el título de este proyecto se llama acúnamé un poco más y es el cuento de un encuentro intercultural perdonáis de un encuentro intercultural porque esta abuela nunca había abrazado en su vida y nunca había visto en su vida una niña morena y esta niña y esta niña es la la hija de una refugiada con la cual la la nieta de esta abuela trabaja así que la nieta un día le ha traído esta niña a su abuela para enseñársela y la abuela de manera aún si estaba shockeada porque nunca había abrazado había visto una una niña morena le ha venido de manera muy espontánea de abrazarla y de acunarla y el texto cuenta de este encuentro de la de la nieta que estaba muy sorprendida de la reacción tan espontánea para este primero encuentro intercultural y también eso representa un lo que más más está diviniendo típicos de familias multiculturales porque lo que pasa en Italia es que el no sé claramente probablemente sabéis que en Italia tenemos uno unos de los niveles en el mundo más bajo de nacimientos de niños pero la mayoría de las familias que hoy en día hacen hijos son familias multiculturales o por lo menos uno de los dos en la familia es originario originaria de otra cultura no ha nacido en Italia o en un cuartero de los casos en un cuarto de los casos los los dos las madres el padre son extranjeros pero claramente sobre todo por las familias donde hay uno de los dos que están extranjeros es más posible la situación que veis en estas fotos porque es muy posible que hay nuevas generaciones mulatas con abuelos blanco y esta es la creo que es la última foto que voy a enseñar los está claramente se llama la nueva familia la una familia italiana y esto exactamente lo que expliqué con algunos datos de la demografía italiana es de la familia italiana donde hay claramente una persona originaria de Italia una de los dos normalmente en más la mayoría de los casos no es originaria de Italia y hay el niño nacido en Italia en este caso con la camiseta del Inter que es muy milanese y eso también es un cuento el cuento de Nicola Bertolucci que habla de su amigo que había salido por un viaje su amigo quería salir por un viaje porque necesitaba un cambio en su vida era un periodo de su vida en la cual sentía la necesidad de un cambio ese fue me parece a Gambia no me acuerdo exactamente el país pero en un estado del oeste de África donde ha encontrado claramente su mujer Gambia es Gambia cerca de Senegal Gambia pero no estoy segura al 100% que se fue a Gambia si no es Gambia es otro país cerca de allí pero de toda forma cuando volvió en Italia volvió de su viaje con una mujer y hacer un hijo y esta es la nueva familia multicultural claramente en cada familia multicultural la complejidad intercultural es muy alta pero también eso puede ser claramente por el hijo si el hijo integra las dos culturas eso puede ser una oportunidad muy grande por él porque en su vida habrá absorbidos más lenguajes más valores culturales más costumbres culturales y podrá pasar de una cultura a la otra y conociendo también otras culturas así así que eso también puede ser un retos pero también puede ser una oportunidad si el proceso de integración de la identidad multicultural es una integración armoniosa en el sentido que es una integración de salud no como el ejemplo que había contado antes a vosotros en este caso podría ser un ejemplo de 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 bienestar de la de la persona si si la persona integra muy bien las varias culturas puede ser una oportunidad por ellos pero sabemos muy bien que cultural kids son los niños que viven en familias multiculturales y cambiando lugares no siempre y con facilidad pueden construir una identidad multicultural sana se dice sana de salud se entiende bien esto puede ser un problema y para nosotros la educación intercultural puede ayudar también los adolescentes o las personas para para que integren de manera sana las varias culturas esto fue para nosotros es muy importante porque en la sociedad es verdad que hay siempre más multiculturales pero las personas globales como ciudadanos del mundo representan probablemente el 10% de la población lo que pasa es que hay más y más problemas de populismo y hay más problemas de polarización o etnización también hay como ocurrido el fenómeno más conocido el fenómeno de la segunda generación arredador de París la bandier donde hay mucha mucho joven de segunda generación con problemas de identidad porque no saben quién son y para ellos es muy difícil sentirse parte de la cultura local o de la cultura de su familia o alguno de ellos alguno de ellos se radicaliza queriendo una defensa de la cultura de origen muy fuerte pero no no son capaces de integrarse con la cultura local eso es un problema claramente y el objetivo de tu libro también de una manera es formar ayudar en la formación de estas familias o de estas personas si más de las familias probablemente de las personas en un contexto educativo sí eso es yo pienso que esa era la no hay una más hay una más luego esto es otro pues hay dos más verdad tengo otra más tenemos el tiempo voy más rápida esto es un ejemplo de emprenditoría migrantes hay más de seis millones de emprendedores migrantes a Italia que contribuyen a la economía haciendo empresas y valorizando sus dobles culturas la cultura italiana y la cultura de origen en este caso hace toy ella vive en Palermo ha estudiado fashion design así que se ha especializado en un curso una carrera de diseño de moda pero su creación se basa su el made in Italy como concepto de belleza pero también utiliza muchísimo su cultura ella es de Gambia su cultura para el estilo para el estilo de moda que crea y que pone en el mercado ha vinto un premio de migrantes fashion design que cada año organizan en Milán y con su creación había vinto este premio también así que ha contribuido y contribuye con su multiculturalidad al desarrollo de la economía el último esto Papa Bala lo conoce muy bien esto es cada año a Conellano Veneto que está en la región de Veneto Conellano Veneto es un pueblo de 30.000 habitantes algo así cada año la comunidad europea de senegalese se encuentra para celebrar la Pascua la Pascua Copta exacto Papa Bala se dice la Pascua Copta pienso que es una semana después de la Semana Santa Católica y la el pueblo se desarrolla miráis aquí en milas en milas senegaleses de Italia y de Europa que se encuentran para festejar juntos así que el pueblo también se desarrolla en destinación turística para todos los senegaleses que pasan tres días pregando y todos juntos son 210 milas senegaleses más o menos que cada año se encuentran aquí y esto es un ejemplo de multiculturalidad a nivel territorial cómo vivir un territorio gracias a lo que dejan comunidades de migrantes con sus tradiciones y eso es el último proyecto de nuestro libro y los tres proyectos que os enseñé hasta ahora los últimos tres la nieta la familia multiculturales y eso de la pascua copta están en el capítulo identidad multiculturales cómo vivir y cómo disfrutar de una identidad multiculturales y ya está y esta es la la de cover cómo se dice de cover de cover de cover la portada la portada la portada una pregunta el libro me parece fascinante muy interesante pero puede puedes utilizar tú utilizas también en tus cursos o en tus clases las fotos yo utilicé yo yo enseño a un curso de intercultural management así que tengo estudiantes internacionales y locales y mi primero módulo del curso es la identidad cultural o multicultural y el desarrollo de competencias interculturales y globales así que lo que hice yo es mientras en los primeros encuentros explico estos conceptos de identidades multiculturales y de competencia intercultural y global pido a mis estudiantes locales e internacionales de leer el libro y de mirar las fotos y le comparto con ellos preguntas reflejivas preguntas que para ayudarlos a reflexionar sobre sus mismas identidades y sobre cómo ellos imaginan su papel como director o como manager global y cómo piensan de desarrollar o de actuar su propia ciudadanía global cuáles son los retos globales que sienten más fuertes y cómo piensan de contribuir para resolver estos problemas y son 10 más o menos son 10 preguntas le dejo 5.000 carácteres incluidos espacio para contestar así que tienes bastante espacio para reflexionar y lo que me sorprendió muchísimo es la profundidad de las contestaciones que he recibido así que lo han tomado muy en serio y muchísimos estudiantes me han reengraciado para haberle dado este libro de leer porque el libro aún si habla sobre sentirse italianos al final le ha ayudado mucho a reflexionar sobre su misma identidad cultural por ejemplo había esta chica estudiante mexicana que para ella me ha escrito yo nunca había pensado a las muchas culturas que hay en México y leer este libro me ha hecho me ha dado la oportunidad de pensar a la diversidad interior que tenemos nosotros a los problemas y lo que puedo hacer yo y para mí fue estupendo y así que ahora seguramente yo seguirá utilizándolo tenemos una una enseñante de italianos para extranjeros que lo ha utilizado con dos tipologías de estudiantes de italiano como segundo idioma un nivel de estudiantes altos estudiantes que piden aprender el idioma y con refugiados también y esta no es mi experiencia directa es algo que ella ha compartido conmigo pero ella se encuentra muy bien con varios niveles porque las fotos la utiliza como estímulo para contar para empezar a contar de algunos temas y los textos también puede hablar o enseñar algo sobre la cultura italiana así así esto fueron una pregunta personal si estás hablando de la sorpresa mexicana había algún aspecto algo que te 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 haya sorprendido mientras estabas trabajando en este libro muchos estudiantes también los italianos lo que han contestado a bemudo fue que este libro tiene aspecto habla de aspectos de la cultura italiana que nunca habían pensado o muchísimo pienso a los franceses por ejemplo muchos de mis estudiantes vienen de Francia muchos me habían contestado claro conocía muy bien los estereotipos de la cultura italiana pero no sabía nada sobre otros elementos de la cultura italiana y gracias a este libro ahora por ejemplo en el capítulo de retos globales hay datos datos sobre la demografía del cambio en la demografía o las migraciones o hay otro capítulo sobre sobre la ley para el orientamiento sexual por ejemplo hay esta tipología de datos que claramente ellos no sabían y así que le ha dado la oportunidad para aprender más eso esa fue la experiencia con este nivel yo me he encontrado muy bien y pienso que lo voy a adoptar otra vez también hay otra probablemente conocéis a Martín me acuerdo el apellido Karin Martín que es la presidenta de Seattle Austria ella también enseña italiano a estudiantes de la Carincia University de la Universidad de Carincia donde ella enseña y ella enseña italiano porque es una doble master double master double degree donde en la misma carrera los estudiantes tienes que aprender dos idiomas y tienes que hacer la carrera en dos idiomas el alemán y italiano y ella también lo ha utilizado con los estudiantes de italiano eso fue otro ejemplo también tenemos experimenta ahora estamos trabajando con un pequeño grupo de Seattle Italia claramente yo y Bettina que estamos las coordinadoras del proyecto pero hay otras tres personas que están participando con nosotros a desarrollar más ejercicio y un módulo de entrenamiento intercultural basado sobre las fotos tiene alguien pregunta Renato o alguien de los participantes yo simplemente quería felicitar por esta exposición por esta entrega a mí me resuena mucho sobre todo por el concepto de inmigración por ejemplo de donde yo provengo que es Argentina y estoy residiendo aquí en la comunidad valenciana desde el 2003 así que ya me siento parte me siento con identidad valenciana por así decir y no he perdido la mía tampoco de nacimiento y tampoco he perdido la de mi genealogía familiar si que es italiana y siempre abrazo estas tres identidades estas tres regiones me siento territorialmente abrazado y sobre todo por lo que veo es das una percepción como decía tu alumna de México das una percepción que vuelves a reencontrarte con muchas raíces ya no es con mi raíz sino con la diversidad de raíces que me componen así que muchas gracias por esta posibilidad por esto darnos a conocer Italia porque es la Italia diversa y la Italia expandida gracias Renato lo que puedo decir pues tú enfija muy bien con la identidad multicultural es así te has encontrado muy bien el concepto de identidades multicultural es el último capítulo hemos dado una charla también con CETAR Argentina había muchísimos descendentes de Italia que estaban participando y y mucho no saben nada de los cambios que hay en la sociedad como no sabes nada de los retos locales que también Italia se encuentra cada día y hay y hay un tema de ciudadanía legal porque claramente probablemente también tú Renato tienes la ciudadanía italiana también o podías pedirla y mucho muchas personas miran o aspiran a la ciudadanía legal para venir a Europa pero no no sabe nada de la Italia y para nosotros el concepto de ciudadanía global es muy relacionado a un concepto de ciudadanía intercultural donde no es suficiente la ciudadanía legal tienes que entender la sociedad tienes que entender la comparación de las dos sociedades y también en algunos casos tomar un papel por lo que pasa en el país de origen y lo que pasa aquí también en el país de destinación perdón y esto también es un tema muy fuerte porque claramente muchos migrantes aspiran lo que desean más en la ciudadanía legal pero puede ser que tienes dificultad a participar en la sociedad y a sentirse de verdad parte nada eso esto es Feeling Italian yo agradezo muchísimo de la oportunidad desde el diálogo que he tenido con vosotros y espero que que os gusta que podéis desarrollar algo de parecido de parecidos o algo a partir de este libro quizá que puede utilizar vosotros en alguna manera este libro también y espero pues hoy por el día que he tenido espero espero que la intención de este libro se puedan traducir en una oportunidad de entrenamiento verdadera con las personas a la cual puede ser útil muchas muchas gracias maura por la por la presentación sido muy interesante el tema y hemos aprendido muchísimo de de este concepto de identidad italiana no sé si papá quieres añadir algo más voy a añadir quizá dos tres palabras porque quiero entender que todo ha sido muy bien dicho por maura di mauro pienso que este libro realmente es una herramienta muy útil para entender no solamente digamos las identidades pero para entender realmente el valor de esas identidades identidades de esas diferentes identidades porque un ejemplo es verdad que en Francia me acuerdo hace tiempo hubo una digamos una manifestación muy importante en algunos varios digamos obreros de Francia de París habían muchos jóvenes de origen inmigrante que lo que hacían era quemar el mobiliario urbano porque ellos no se sentían franceses aunque nacieron en Francia por decir que es verdad hay un elemento importante que se puede destacar dentro de este libro que es la gestión de la diversidad porque la diversidad es verdad es un hecho existe pero es importante también pensar a gestionarla bien por decir que se puede pasar dentro de gestionar esta diversidad en lo que ha sido también lo que se ha relatado en este libro las competencias inmigrantes porque es verdad la chica africana creo que de un instituto de diseño de milán que ha ganado un premio ha podido hacer una empresa es importante también destacar las competencias inmigrantes porque es verdad siempre vemos el inmigrante dentro de lo que es la fuerza laboral vemos el inmigrante dentro de los diferentes estereotipos también de trabajo que son a veces el campo o la construcción o a veces sobre nosotros los manteros quiero entender que es importante también sacar esta parte la otra parte también es la demografía es verdad que se conoce que siempre dicen la aportación demográfica de los inmigrantes en el crecimiento del desarrollo de Europa eso se sabe pero lo que es importante también dentro de lo que se puede entender en este libro es trabajar la parte no solamente de demografía pero la parte de la belleza de ver matrimonios multiculturales de ver matrimonios interculturales de ver parejas interculturales de ver también esas diferentes digamos sociedades multiculturales que pueden aportar al desarrollo de la sociedad en general por lo tanto no quiere decir mucho solamente estoy muy satisfecho de tener también la posibilidad de disfrutar con vosotros la presentación de este libro que también es un taller al mismo tiempo porque es cierto las preguntas de Zetamate han sido realmente preguntas orientadas sobre realmente lo que puede aportar este libro quiere entender que esto es mucho más que un libro y que aporta mucho y quiero recomendarle porque realmente conociendo cómo se ha hecho conociendo lo que ofrece quiero entender que puede aportar mucho a la sociedad en general por lo tanto nada más muchísimas gracias agradecer también a Zetamate por la moderación excelente que ha hecho y por supuesto agradecer realmente a Maura Di Mauro Maura Di Mauro pienso que muchísimas gracias no se puede ni siquiera presentar porque ha hecho tantas cosas a nivel ese libro es solamente uno de lo que ella ha hecho y lo que ella sigue haciendo por lo tanto es una persona de referencia a nivel de la interculturalidad a nivel europeo y en varios sitios del mundo muchísimas gracias a Mauro gracias a ti gracias también a la audiencia tenemos algo como nueve personas al menos es digamos una audiencia interesante que ha podido disfrutar de lo que es la presentación de este magnífico fantástico libro film italiano muchas gracias gracias a todos papa zita renato y los otros que no conozco por nombres pero que estaban siguiendo un abrazo y espero que nos vemos quizá en valencia o en barcelona de cara a cara por supuesto el conocimiento físico un saludo a todos los compañeros hasta luego gracias hasta luego gracias a todos chao